Vamos a cocinar nuestra comidita de hoy, espero que sea rica y sustanciosa y barata, fundamentalmente. Por supuesto que sí, Lagarto. ¿Cómo estás, Lagarto? Buen día. Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos una receta muy particular, algo diferente que vamos a preparar. Ha traído las salchichas. Sí, pero son las salchichas que se conocen como salchichas alemanas, o salchichas de Frankfurt. Son unas salchichas muy ricas, que no son tan caras si nos ponemos a pensar para consumirlas solamente en una oportunidad, una pequeña cantidad y acompañada con ingredientes como por ejemplo papas y cebollas, se puede lograr una receta de excelente precio, con muy buen sabor y que es muy interesante prepararla. La receta se llama concretamente papas encebolladas a la cúrcuma con salchichas de frango. Vamos a preparar una receta interesante, ya vas a ver que inclusive las papas con la cebolla, después se puede asentar para una guarnición de otro plato porque es muy interesante de prepararla. Es realmente exquisito. Le vamos a poner algunas arvejas también frescas que le van a ir muy bien a este plato y por supuesto que las salchichas de Frankfurt de las que estábamos hablando, que son estas salchichas alemanas que vienen finas y largas o bien gruesas y cortas. Y gruesas y cortas. Son dos formas de presentación. También vamos a necesitar un poco de cúrcuma que es esta especie de polvo muy amarillo que se obtiene de un rizoma que es como una raíz muy sabroso que se utiliza para hacer el curry o por ejemplo las especias para arroz, los condimentos para pescado, generalmente tienen algo de cúrcuma. Pero también se puede consumir o se puede conseguir, mejor dicho, puro y se puede utilizar de esta manera. Y vamos a necesitar también algo de caldo y vino blanco. Son pocos los ingredientes que necesitamos, son simples los ingredientes de hoy. Para hacer una receta súper interesante, agéndenla porque los días de frío esta receta va a venir bárbara. Bueno, ¿y cuánto sale a ser esta recetita? A ver. Bueno, vamos a ver el costo de nuestra receta de hoy. Mirá, por 38 pesos podemos preparar la receta de hoy. Estamos utilizando un ingrediente que podríamos decir, no, eso es un ingrediente de lujo, es muy caro. Pero no, mirá, por 38 pesos podemos hacer estas papas encebolladas a la cúrcuma con salchichas alemanas. Regalado. Muy buen precio para una receta diferente y súper interesante. Bueno, vengo en un ratito para cocinar. Bueno.